Yo no quiero nada, yo quiero puro dinero Nunca falta pena, escupiendo puro veneno Putas a mí me sobran, si quieres yo la cuero Yo no tengo sentimientos, pero no te freno Dile que me baile a mí, dile que me baile a mí Dile que me baile a mí, dile que me baile a mí Dile que me baile a mí, dile que me baile a mí Dile que me baile a mí, dile que me baile a mí Solo una noche, si tú quieres yo te cuero en el coche Esa gata no sabe ni mi nombre, ni la traigo prendida como lumbre Y se sube, drop that booty, down on me 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 Mira como lo rebota, ta, 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 ta Mira como lo rebota, ta, ta, ta Mira como lo rebota, ta, ta, ta Mira como lo rebota, ta, ta, ta Yo no quiero nada, yo quiero puro dinero Nunca falta pena escupiendo puro veneno Putas a mí me sobran, si quieres yo la cuero Yo no tengo sentimientos, pero no te freno Dile que me baile a mí, dile que me baile a mí 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 Yo no quiero nada, yo quiero puro dinero Nunca falta pena escupiendo puro veneno Putas a mí me sobran, si quieres yo la cuero Yo no tengo sentimientos, pero no te freno Dile que me baile a mí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.